Bueno, a ver, vamos, dice, TikToks tercer mundista, capítulo 43, vamos, acuérdense, escudo anticringe, tienen 5 usos, no lo desaprovechen, por favor, yo también tengo 5 usos, yo tengo 10 porque soy el que estoy trimiendo, porque tramposa, a ver. Antes de comenzar el video, te recuerdo ir a mi Instagram si quieres saludo gratis, y también hacemos directos en Twitch, no te lo pierdas, te espero. ¡Ay, no! ¡Ay, empezamos como el reverendo culo! ¡Ay, por favor! ¡Ay, cómo desveo, por favor! ¡Cómo desveo! ¡No, no, no puedo creerlo! ¡La, la, la, la! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La, la, la, la! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La, la, la, la! ¿Cuál te gusta la soltera número 1? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué chulada! ¡Los más lindos ojos tapatidos! ¡Uy, alto cringe! ¡Uy, alto cringe! ¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Por favor! ¡Basta de... ¡Basta! ¡Ya arranqué! ¡Me estoy muriendo del cringe! ¡Boludo! ¡Pero pará! ¡Pará un toque! ¡Qué onda! ¡Eso no me da cringe, boludo! ¡Romofóbico el que editó este video, boludo! ¡Qué onda! ¡Pará, boludo! ¡Bancá, amigo! ¡Qué le pasa! ¡Pará, boludo! ¡Pará! 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 ¡P ay dios, que fue ese ruido? fue el video no? ay dios mio boludo nunca rechaces al feo del salón amigos, es igual a muerte, es igual a muerte, no lo puedo creer, es idéntico si hay algún espíritu acá, díganme ay no sé si reírme o llorar, ay dios, sáquenle el teléfono a sus abuelas, por favor boludo te reto a que digas, kakegurimayo, vaca te reto a que digas, kakegurimayo, vaca te reto a que digas, kakegurimayo, vaca reto cumplido no, me desmayó, me desmayó y volví a revivir, no, no puedo creerlo por favor amigo, por favor, dios mio boludo, ay dios mio boludo sí, quítenme el internet, por favor boludo, que alguien me desconecte al router boludo, por favor no, no puedo creerlo, ah, justo decía acá boludo a ver ay dios ay convulsioné el cringe, no puedo creerlo, ay dios mio boludo, va por favor y yo le digo la modelo, como camina y se juega con su pelo y lo bien que le sale, todo lo que ella hace la foto que siempre ponía en las redes, como la planifica y pone mensaje, sabe que está bien buena ese me dio risa boludo, no me dio cringe va, un poco de ambas, un poco de ambas un poco de cringe también me dio reto a que te tiro claro que sí, aquí le ve el pelo, mi gente wow, siento que me gusta demasiado reto cumplido ay dios, me quiero arrancar la cara por favor reto cumplido ay dios mio, sáquenle el celu, por favor boludo cuando se creen que somos nieto y abuela a ver esto cuando se creen que somos nieto y abuela ay dios mio boludo, amigo, por favor amigo, imaginate estar teniendo sexo con esta abuela y que le agarre un infarto, amigo dios mio, y que se muera mientras tiene sexo con vos que paja por favor amigo, dios mio, como vas a salir con una señora tan grande no, no puedo creerlo boludo el resto es como si se lo cantaras a alguien fuera de cámara yo lo probé, lo descarté, no era pa' tanto por qué, miro esto tu demonio interior sonríe con este audio ay no, este me va a aniquilar, este es el peor este, este el odio este, oh no, cuando ponen esto, amigo ay no puedo respirar, ay por favor alguien que me ayude boludo ay no puedo respirar amigo, te lo juro por dios no, no, no puede ser boludo ay dios mio boludo, no, no, no puedo no, ese se lleva el peor ese se lleva el peor hasta el momento del video se lleva el peor, el peor no quiero decir el de todo el video porque capaz parece algo peor literal, pero hasta ahora no, me aniquiló alto tema igual boludo alto tema bueno, dale es la mueve igual ojo eh, la red mueve guacho ojo si, las tetas mueve bueno, pero basta ¿cuánto me vas a poner? ya está uno te aguanto dos bueno, bueno puede ser basta no, 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 no dale boludo, no me pongan estas cosas, boludo si me río me funan, boludo, dale ay no, este tincho me va a matar ay, 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 ay uy, uy, tiemblo no van a ir muy fuertes esos brazos no serás Rayan García no serás el discípulo de Mayweather y mira como tiemblo da, pelotudo no, no, no puedo creer lo que sube boludo, dale la diva oficial ay, por favor, boludo por favor, boludo no, no, no no, es que es buena técnica para entrar a la cárcel o sea, es buena técnica porque del cringe se mueren todos es buenísima la técnica ¿qué hace? ay, qué cringe por favor ¿por qué tira besos? ese soy yo cuando me pruebo un pantalón nuevo en stream, boludo literalmente soy ese lo presento a mi hermano ay, no te rías así, por favor lo presento a mi hermano a él no le gusta porque él siempre estaba vendiendo plátano en la guagua por favor ay, no, no puede ser lo que estoy viendo ay, no, no puede ser lo que estoy viendo yo voy a mentir otra vez vos ¿cómo robás, eh? ¿cómo robás, diva? diva oficial Ah, bien, buen audio tiene el video, che Bien, no, es que me da más cringe que no tenga audio Más cringe todavía No te hablo de puta ni de bichi Estoy hablando de los míos, kiki Tapo todo su boca, le que kiki Yo no puedo frenar, soy un freaky No te hablo de puta ni de bichi Estoy hablando de los míos, kiki Tapo todo su boca, le que kiki